La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un ángel tremendo A veces no alcanzas a comprender por qué pasa esto en tu familia Fue muy difícil en un principio Darles cuenta a un niño con 10 años se le detecta cáncer Las cualidades de nuestro hijo Ver lo fuerte que es mi hijo me hace ser más fuerte a mí Porque él no se debilita Y verlo así, tan fuerte, tan echándole ganas siempre No puedo rendirme Él me está dando un ejemplo a mí De lo fuerte que se debe de ser Aún en estas situaciones Nos sentimos tremendamente emocionados y agradecidos Porque mi hijo realmente admira Admira el cuerpo policíaco de aquí Dice que le gustaría ponerse hasta un uniforme Y esas cosas, imagínense Cuando tiene oportunidad Vamos manejando en el tráfico Y dice, papi, 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 ahí va La mamá me gira instrucciones muy claras En torno a qué ser humanistas Servir a la gente Este niño que padece de un cáncer Y él está luchando contra eso precisamente Pues eso era Contribuimos un poquito a su esperanza de lucha Decía que su gran sueño era conocer El Apache, la Roca y la Policía de Nayarit Lo hicimos Policía Honorario A un niño de 12 años de la Policía de Nayarit Si yo hago eso mucho, quiero poner su casa ¿Quieres que conozcas su casa? Por el aire Todo te pido. ¿De hecho? Ahorita lo llevan. Todo te pido. 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 Se le ha sembrado una semilla de esperanza. Así como cuando empezamos, cuando teníamos las grandes luchas aquí, había una esperanza de algún día paz. Pues esa misma esperanza se le ha sembrado a este niño. Que así se puede. Que así se quiere, se puede. Nayarit es un lugar. Un lugar donde se hacen las cosas realidad. Todo te pido. Todo te pido. Todo te pido. ¿Quiénes están los padres? énes están los padres... ¿Eos grita más padres? Gracias.